¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganame, dam, 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 debollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un pedito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mientras Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she jacaline Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, sir, tell me me scoop me at the Ram Dance Manna Ram it in a dance, alina in a nation You never know, say, tell me me scoop me at the Boom Shop I take my nail, I lay it down flat And I want cardboard box You say, tell me Yankee, I go reachin' a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, you know, say, tell me scoop me at the Ram I like you, boom, boom, girl Take the man, say, tell me scoop me Stop a girl down the lane I love you, boom, boom, girl 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 I love you, boom, 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 girl I love you, boom, 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 girl I love you, boom, 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 girl Gracias.